Vamos a empezar con la explicación de la holleta del Spos y empezamos con los ingredientes. Primero, costilla, hueso de jamón morcilla, carne de ternera, morro de cerdo, patatas, cardos, cebolla picada, zanahoria, garbanzos, tomate triturado, aceite de oliva, pimentón y sal. Una vez los garbanzos están casi cocidos y hemos rectificado de sal, añadimos los cardos y las patatas y dejamos que cueza todo. Agregamos la zanahoria, que será casi el último paso.